¡Qué raro es mi amor! Que amándote tanto, tengo que decirte adiós. Y en esta soledad de sentirme tan lejos de ti, siento que el corazón se va muriendo dentro de mí. ¡Qué raro es mi amor! Que amándote tanto, tengo que decirte adiós. ¡Con los años el olvido vendrá! Pero nunca de mí te alentarás. ¡Qué raro es mi amor! ¡Qué raro es mi amor! ¡Qué raro es mi amor! Que amándote tanto, tengo que decirte adiós. ¡Con los años el olvido vendrá! ¡Qué raro es mi amor! ¡Qué raro es mi amor! ¡Qué raro es mi amor! ¡Qué raro es mi amor!